Los juguetes que quedan en depósito de un año para otro, como todos sabéis, del año anterior quedaron de niñas 838 y 642 de niños. Luego tenemos la recogida que se hace anualmente en el centro de congreso. El día 19 fueron 580 y el día 20, 935, haciendo un total de 2.995 juguetes. Luego la participación de los diferentes colegios, como en Solí, Carmelita, Sebastián Ercano, Suazo, en fin, entre todos la relación de los colegios, hacen un total de 745 juguetes. Luego de otro centro y otras entidades, aquí recargar en esta participación, o sea, de las diferentes delegaciones, da la gracia, lógicamente, principalmente al ayuntamiento y de forma particular a las diferentes delegaciones que colaboran con nosotros, como es participación ciudadana en el tema de la sanbomba, la delegación de deporte, la de servicios sociales, la de cultura, la de viajes y obras, inclusive, en fin, todas las delegaciones que participan y colaboran con nosotros. Como bien digo, en estas entidades fueron un total de 710 juguetes. Sumado a todo esto quedamos en 4.450. Nosotros, una vez que hacemos ya el desloce de las familias que nos han entrado y hacemos reparto de los niños por edades, pues lógicamente hay que comprar juguetes. Por mucho que entran, siempre hay que comprar juguetes por parte de la asociación, por el tema de las edades, que a partir de 7 años es cuando ya se complica la entrada de juguetes para estos niños y niñas. Entonces, en diferentes plazos que hemos ido, cuatro veces concretamente que hemos tenido que ir a comprar juguetes, se han comprado 1.585 diferentes y luego 70 tablas de 10 pulgadas y 40 tablas de 7 pulgadas. Sumado a todo hace un total de 6.145 juguetes. 6.145 juguetes. Como bien digo, esta es la recogida de los juguetes. Ahora damos paso a la entrega, que si bien es complicado tener la recogida, más complicado. Hay que deslozar ya por edades y empezar a repartirle los juguetes para los niños, ¿no? Este año tengo que decir que ha descendido muy poco los números de familias y niños. En cuanto a familias, ha descendido. Este año desciende la petición, la inscripción por parte de la familia, pero por lo contrario no sube la petición de niños, sube por la familia. También la diferencia es poca. Este año eran 1.227 niños y el año anterior fueron 1.163. Sin embargo, este año la inscripción ha sido de menos familias, pero aumenta el balance de los niños, ¿no? Entonces, como bien digo, de familias que están inscritas en la asociación, o sea, las que entregan toda la documentación, fueron 415, que hace un total de 1.032 niños. La media sale a 2,49 por familia. Cada niño las bolsas, vamos, yo creo que la mayoría lo han visto cuando se les han llevado las bolsas, llevan cuatro juguetes, perdón, cinco juguetes, entre cuatro, dependiendo del volumen, pero entre cuatro y cinco juguetes seguro que llevan, ¿no? Son bolsas grandes. Son un total de 5.160. Luego ya, por otros causes diferentes, nos entran 85 familias, que inclusive hasta el día 5 estuvimos en la nave que tenemos ese día ahí en San Marcos y el mismo día 5 por la mañana hubo que estar preparando bolsas de juguetes de familias que no entran de última hora. Estas eran 85, que hacían un total de 195 niños, a una media de 2.30 niños por familia, ¿no? Igualmente por cinco juguetes, son 975. El total de juguetes que se han repartido han sido 6.135 juguetes, ¿eh? 6.135 juguetes. A fecha de allá mismo siguen entrando. Hay todavía muchas entidades que están, recogen, familias, inclusive aquí. Hemos estado, hombre, el día 5, el día 4, preparando los pages para la cabalgata y han llegado familias a entrar con bolsas y entregarnos juguetes. Y todavía hay algunos centros por ahí, que bien el presidente lo sabe, que todavía siguen llegando juguetes. Pero vamos, nosotros ya una vez que hemos hecho el recuento, entonces tenemos otro igual, esto siempre va quedando en depósito, y tenemos de niñas 365 y 328 de niños, ¿vale? Y estos son los números en cuanto a la campaña de la recogida y entrega de juguetes de este año, del año 2014, Navidad 2014. Ya en cuanto a los juguetes, el tema de la cabalgata, el presidente, ahora cuando hable con la relación que va a hacer de todo el informe anual, él sí lo cree conveniente que dé alguna información con respecto a la cabalgata del helardo del día 4 de enero, ¿vale? Y sin más. Gracias. Hace tres meses se inició la campaña Ningún niño sin juguetes. Desde entonces han sido innumerables los actos los que se ha venido celebrando para culminar con éxito dicha campaña. Después de varias reuniones con el señor alcalde, se nombraron a las personas que encarnarían a la estrella helardo y a sus majestades, para que con ello encabezáramos la campaña. En este transcurso de tiempo se ha ido celebrando una gran cantidad de actos, de los cuales a continuación enumeraré algunos. Cena benéfica de nombramiento de sus majestades, diferentes actos deportivos, primera feria de cortadores solidarios de jamón, recogida popular de juguetes en el centro de congreso con la colaboración de Radio La Isla, caravana solidaria con la participación de entidades, empresas y particulares, gala de magia a cargo del Magic Joseph, recogida de juguetes en colegios públicos y privados. Esta campaña se promueve a través de Cáritas, servicios sociales y esta entidad. Colaboración de parroquias, asociaciones, hermandades, entidades, empresas y un sinfín de particulares. Cabe destacar el esfuerzo que se ha realizado este año para mejorar los regalos, habiendo puesto de reyes a más de 130 tables de 10 pulgadas a otras de 7 para los niños y niñas mayores, relojes de señores y de señoras de gran calidad y altavoces Bluetooth. Hemos filtrado bastante la calidad de los juguetes, por lo que creo que este año se han visto favorecidos los niños. Queremos hacer una llamada a las entidades que aún hacen la campaña por su cuenta sin contar con nosotros. Creemos que si la hiciéramos entre todos evitaríamos la picaresca de que haya familias que recogen juguetes por dos sitios al mismo tiempo. Además, informar que la cabalgata de Lerardo cada año desfila con mayor agradecimiento, habiendo puesto este año más de 200 participantes entre pajes y bandas de música. Se han estrenado nuevas ropas de gran calidad y diez flapelos a modo de alabarda. Seguiremos intentando mejorarlas año tras año para mayor lucimiento de la misma y el disfrute de niños y mayores. Esta asociación terminó su cometido este año colaborando con la gran cabalgata de su majestad de los reyes. Agradecer a entidades particulares, empresas, medios de comunicación y a nuestro ayuntamiento y al señor alcalde en particular en su gran colaboración con todo lo que hacemos. Muchas gracias a todos y, una vez más, se ha puesto de manifiesto que el pueblo de San Fernando es solidario. Yo creo que lo importante son los datos que se han dado por el vicepresidente, el balance que ha realizado el presidente. Yo solo me quedo con dos o tres pinceladas. En primer lugar, que nada más y nada menos se han repartido seis mil juguetes y que, como bien ha dicho el vicepresidente, una media casi de cinco juguetes por niño que su familia no tiene capacidad para ponérselo y, cuando amanece el día seis en su casa, tienen esos cinco o cuatro juguetes. Y, en segundo lugar, que el trabajo que se hace, como aquí bien se ha dicho, no es solo de esa campaña que se hace en los días de diciembre, sino que se inicia ya con un remanente que queda del año anterior, porque la campaña al final es durante todo el año. Este año, si los datos lo he dicho, eran 1.400 juguetes y que ya se empieza con ese remanente. Pero luego que, además, también la Asociación de Reyes Magos tiene que contar con recursos económicos, porque es verdad que todos entregamos con buena voluntad determinados juguetes, pero que luego hay determinadas edades que no se llegan a completar con los juguetes que la ciudad entrega. Y se tiene que completar, como bien ha dicho aquí, con tables, con relojes y para mayor edad. Y eso significa que no solo es la campaña recogida, sino el trabajo que se va haciendo todo el año para contar también con ese remanente económico que pueda permitir esa aportación por parte de la Asociación Reyes Magos. Creo que es muy importante que 1.227 niños se hayan beneficiado de esta actuación, porque son 1.227 isleños que ese día no iban a contar con ese pequeño juguete que le da la alegría y que le saca la sonrisa, y sobre todo para su familia, con esa gran desesperanza que significa llegar a un día de rey y no tener nada que ponerle a sus hijos. Esa es la labor importante que realiza esta asociación. Como bien ha dicho el presidente, se demuestra una vez más que San Fernando es una ciudad solidaria, una ciudad muy solidaria. Y se demuestra también que la implicación viene por parte de todos, desde familias e isleños individualmente a todas las asociaciones, a colectivos, a instituciones. Y eso es lo importante, que toda la ciudad se compromete con esta campaña. Y yo creo que es lo más importante. Y también yo referendo lo que ha comentado el presidente. Creo que es muy importante todo este tipo de acciones solidarias, el coordinar, el optimizar, porque de esa manera, cuando se coordina, cuando todo se va con el mismo objetivo pero se va por una misma vía, se consiguen mejores resultados, siempre se consiguen mejores resultados. Unando esfuerzos se consiguen mejores resultados que haciendo esfuerzos por separado. Y también se vista algo que es menor, que creemos que es muy menor, que es muy poco, que es la picaresca de algunas personas, ¿no? Y eso siempre ha existido. Es lamentable, pero también eso es menor. Pero es cierto que uniendo y coordinando, pues eso no se produciría. Y ese llamamiento que hace el presidente creo que hacerlo para todos, porque si todos nos unimos en la misma…, digo, en el mismo objetivo, pero también por la misma línea y coordinados todos por la misma asociación, pues ganaremos todos. Y en este sentido ganará San Fernando también. Así que muchísimas gracias, presidente. Muchísimas gracias a toda la Junta Directiva. Y solo decir que esto es un año más, que el año que viene lo que esperemos es que en vez de 1.227 niños…, como bien se ha dicho aquí, hay menos familia, pero hay más niños, porque el año que viene sean menos familia y menos niños. Porque eso significa que vamos mejorando, que es lo que necesitamos todos.